Música Pues aquí estamos de vuelta, que yo les corto y tal, pero es que vamos organizaditos con los tiempos hoy Vale, nos quedan 10 minutos de tertulia, no vamos a dar aguacates de oro ni cáscaras de plátano porque si no nos va a dar tiempo Se nos queda una cosa en el ámbito internacional por nombrar, que supongo que dará cola Y lo abordaremos en otros programas, que es el asunto de Marruecos y la aprobación de sus leyes de delimitación de aguas Que delimitan las de ellos, las nuestras y las de los saharauis, pero bueno, todo esto lo abordaremos en otras tertulias Hablamos ahora de los datos de empleo, porque el paro se sitúa en casi 3.000 personas en Canarias durante el mes de enero A pesar de haber conocido que durante el último trimestre de 2019 habría bajado el número de personas desempleadas en el archipiélago A ver, Lázaro, una de cal y una de arena, buenos datos del final del 2019, pero un gran golpetazo en el comienzo de este año Canarias es la segunda comunidad que menos destruye empleo, es la segunda, la primera la Rioja y la segunda es Canarias El sector más afectado, servicios, los que más han generado, construcción y no me acuerdo cuál era el otro En Canarias no, a nivel estatal era construcción e industria, si no me equivoco, tampoco lo recuerdo muy bien Yo con esto quiere decir una cosa, es decir, hay datos, los datos no nos podemos inventar Está claro que los datos son malos porque destruyes empleo, pero estamos en enero Es decir, todos sabemos que las campañas de navidad llegan hasta enero y después empiezan a destruir empleo O empiezan a no contratar Yo voy a decir una cosa, en Canarias, el 88% del empleo que se destruye era de menos de un mes de contratación Es decir, la temporalidad una vez más Es decir, la temporalidad que tenemos que empezar ya de verdad a acabar con la reforma laboral Yo creo que el gobierno se ha marcado una hoja de ruta y hay que apoyarla hasta el final Hay que luchar para que no exista esa temporalidad y esto es lo que produce la reforma laboral de Rajoy ¿Eso significa que estamos ocultando el bulto? No, no lo estamos ocultando Pero está claro que la temporalidad es clarísima en esta destrucción de empleo Y eso le sumas navidad, pues más todavía Y después hay una cosa clara, es que no puede ser que, yo siempre lo digo y en esto lo he dicho aquí La reforma laboral prevalece, en este caso la productividad que la propia salud del trabajador Es motivo de despido, que por suerte ya hay condenas y hay jurisprudencia diciendo que no, que eso no puede ser Que sumen dos, en este caso dos bajas laborales, sea motivo de despido Entonces, eso de una vez por todas hay que acabarlo Y yo desde luego, en este caso la ministra, que no es de mi partido Pero le tengo una fiel confianza porque sabe, digamos, voy a decir un taco Tiene el culo pelado de lo que es la clase trabajadora o lo que es la clase obrera Porque es una abogada laboralista y lo ha dicho, oye, hay que negociar con la patronal Vamos a intentar negociar con la patronal, pero la reforma laboral, las partes más lesivas se va a derrobar Y en este caso es convenios sectoriales, bajas por enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera Y luego, aparte de eso, que lo hemos hablado muchas veces, la política fiscal de este país Nos tenemos que replantear de verdad la política fiscal de este país Defraudamos demasiado Hay gente que cobra más en B que en A Y eso pasa en determinados sectores económicos O en este caso, sectores laborales Y eso pasa Claro, lo que pasa es que cobrar en B cuando tienes un nivel económico y tal A lo mejor tienes más delitos que cuando estás obligado Cuando la vida te conduce a esa situación y no tienes otra alternativa para comer Sí, pero vale, pero por eso mismo Si tú la atacas Y cuando digo atacar, digo Parecernos Alemania, que tanto nos gusta mirar a Alemania Pues parecernos Alemania con la política fiscal Oye, es que hay que acabar con el dinero en circulación O por lo menos minimizarlo A ver qué opinas, Belén Lo que está claro es que los datos coinciden con los ciclos productivos de aquí en Canarias O sea, esa bajada de casi creo que era un 9% del paro en el último trimestre del 2019 Y la bajada y la subida del paro Ahora, bueno, esta lectura muy corta que se está haciendo de enero La temporalidad es efecto de la temporalidad y de la mala calidad del empleo Es decir, a final de año se hacen contrataciones temporales por campañas Porque además esto es un sector donde en esa época del año El sector servicios y el sector terciario es el que predomina Y se hacen contrataciones temporales Y eso es obvio, no hacía falta que nadie viniera a darnos datos Para saber que eso iba a ser así Con lo cual, esos indicadores nos indican Que el trabajo es temporal y la calidad del empleo no es la adecuada Entonces las políticas deben ir enfocadas a eso A crear trabajo de larga duración A asegurar con las políticas fiscales y con las reformas laborales Que se tengan que hacer Que no nos veamos Que será inevitable Que será inevitable a corto plazo Evidentemente Porque además el sector servicio aquí es fundamental Y se nutre del empleo temporal Pero evidentemente tenemos que repuntar eso Y tenemos que reforzarlo Pues legislando y aplicando políticas fiscales Las que sean negociadas con la patronal O evidentemente no podemos dejar aquí a los sectores fuera Y no podemos dejar a los representantes de los sectores fuera Pero evidentemente hay que O hacemos algo o seguiremos hablando de esto toda la vida Yo conozco el lenguaje corporal ya de mis contertulios Sobre todo el de Saida Que es mi contertulia más veterana Y cuando ella hace así Se está preparando Tiene mucho que decir Lo que nos está ordenando Se ha ido a acierto Te conozco ya Bueno incluso por nuevo gobierno a nivel nacional Se ha reconocido que la reforma laboral Que tan ampliamente se decía que se iba a eliminar Pues ahora ya donde digo digo Diego Y ya solamente se van a tocar temas puntuales Efectivamente hay temas puntuales Que se pueden mejorar Incluso en eso estamos de acuerdo Pero lo que no se puede es olvidar Cuál es el sistema productivo Cuando Lázaro habla de acabar con la temporalidad Pues es imposible acabar con la temporalidad Porque hay muchos contratos Que se realizan efectivamente Para hacer una temporalidad No son contratos que puedan mantenerse A lo largo del tiempo Porque la empresa no puede mantener Un trabajador de manera permanente Cuando solamente tiene un pico de trabajo Otra cosa es cuando por ejemplo Se te hace un contrato de obra y servicio Y se alarga en el tiempo ahí dos años Ya pero eso bueno Eso es ilegal Perdona Lázaro que no te interrumpí Lázaro no te interrumpí Con lo cual eso es un contrato Es un contrato que es profundamente Bueno está calificado como ilegal Se te reconvierte en indefinido Y en el caso de que te despidan Cuando te despidan O digan que se te acaba el contrato Tú tienes que indemnizar al trabajador Como un despido improcedente Fin de la cita Tú eres abogada laboralista también Definitivamente Eso está más que legislado Por eso cuando yo oigo incongresiones O venta de humo Hacia los propios trabajadores Pues la verdad que me da pena Me da pena como se intenta engañar a la gente De esta manera Realmente O sea aquí se habla por parte del Partido Socialista Y por los partidos comunistas Como es Podemos y demás Poco menos Que las empresas de España Que el 99 El 98% Son empresas de entre 9 De 1 a 5 trabajadores 1 a 5 trabajadores Que realmente son los que mueven La economía de España Pues realmente son los que contratan ¿Micropimes? Son micropimes No, sí Bueno, ni se quiere una pibe Porque O sea, son autónomos que contratan Bueno Pues ahí evidentemente He hablado con mucha gente Que tiene trabajadores por cuenta ajena Que lógicamente ahora ven Bueno Con preocupación Los incrementos de costes del servicio Porque al fin y al cabo Bueno El trabajador Se dice 950 euros mensuales Brutos A esos 950 brutos Que recibe el trabajador Primero Al trabajador le den cuenta En el IRPF La parte de seguridad social Pero por parte de la empresa Que no paga 950 Que paga mil y pico Bueno No hay ningún descuento En la seguridad social En los impuestos que paga El empresario A la hora de pagar Esa cantidad Si a eso le sumamos Que la situación económica Está como está Que hay un parón En la economía Que hace que la gente Bueno Pues esté guardando más el dinero Porque no sabe lo que va a pasar Y la cosa no va bien Esta venta De que Bueno Si los trabajadores Van a cobrar 950 euros No se acaba Con el trabajo O precario No se está actuando Realmente Porque hay un movimiento De la economía Que permita a los empresarios Seguir contratando O manteniendo Al mismo número De trabajadores Porque la realidad Es que si tú antes Tenías a 5 Pero ahora Para mantener esos 5 No puedes No te dan los dineros Para mantener esos 5 Al final 4 acabarán subiendo El salario mínimo Y uno se irá a la calle Y esa es la parte Que esta gente Ni siquiera mira Ni siquiera valora Entonces Oye La realidad es Bueno Para el trabajador Que va a cobrar Va a aumentar ese sueldo Realmente En neto En lo que a ti Te llega a tu casa Vas a haber incrementado El dinero No Te siguen Los porcentajes de retención Te siguen sobre los 950 Que antes eran sobre los 900 Ahora son sobre los 950 Con lo cual Al final Todo el mundo Lo que está haciendo Es pagar más impuestos ¿Para qué? Para unas políticas Que no están revirtiendo En absoluto En una actividad económica Que genere mayor riqueza Y mayor empleo Yo ya conozco tu lenguaje corporal Pero el de El de Lázaro también Y Lázaro se ría Y se retuerce Lo que está intentando Defender Saida Es que haya más precariedad Laboral Que los trabajadores Vayan Primero que nada No digas lo que yo Defiendo Porque no tengo nada Que ver con lo que tú Estás diciendo Eso primero Estás defendiendo Tú si quieres argumentar Tus propias palabras Argumenta con tus palabras Pero no digas Lo que yo he dicho Que no he dicho eso No Lázaro Lo que no puedes hacer Es decir mentiras Y mucho menos Argumentar mentiras En base a lo que tú crees Que yo estoy diciendo Los datos falsos Los datos falsos Los estás dando tú Mira Los datos son los datos Hay una precariedad laboral En este país Donde hay trabajadores Que en el caso de ICO Van al sur A trabajar por Por 700 800 Ahora por 950 euros Y hacen 12 horas de trabajo No son 5 trabajadores No, no, no Hay empresas grandes En este país Que primero Tienen que contratar Y si tienes esos datos ¿Por qué no lo denuncias A la inspección de trabajo? Porque tú lo que estás haciendo Es lanzar No, no Denuncia a la inspección de trabajo Denuncia a la inspección de trabajo Porque te recuerdo Que ya lleváis 3 años Desde 2018 Gobernando a nivel nacional Y qué es lo que está sucediendo Desde hace 3 años Que estáis gobernando Ha bajado los niveles De paro No, no, no Estáis gobernando Están saliendo Los niveles de paro No, no Están saliendo Eso es precariedad laboral Y eso lo ha conseguido La reforma laboral de Ramón Y por eso dejó la ministra La ministra dijo dos cosas Vamos a retocar Que se me ensalza Que me quedan dos años Aquí no se ha hablado Aquí no se ha hablado Como yo me voy a salir De la discusión Del Partido Socialista Del Partido Popular Aquí por ejemplo No se habla De la diversificación De los sectores productivos Y eso hay que Tratarlo Porque Estamos hablando De las políticas Del Partido Socialista Las políticas Del Partido Popular Pero la diversificación No se toca Y aquí hay sectores productivos Que tienen que ser atendidos Y que son capaces De generar recursos Y son capaces De generar empleo Y además aquí en Canarias Es muy importante Independientemente De que Estemos hablando De la reforma Que es muy necesaria La reforma Laboral del Partido Popular Tenemos que hablar De diversificación De diversificación De la economía Sobre todo en el archipiélago Que aquí estamos Con un monocultivo de nuevo Y cosintóricamente Que es el turismo Bueno chicos Lázaro No te enfades conmigo No, no Yo solo digo Que la ministra Ha dicho Solo que va a reforzar Las agitaciones de trabajo Y que va a incrementarlas Que hay que incrementarlas Porque en Tenerife Yo que trabajé en comisiones obreras Y sé de lo que estoy hablando Los inspectores no daban avión Porque hay pocos Porque hasta en eso Se ha dedicado la derecha A reducirlo ¿Para qué? Para que no hay Infecciones de trabajo Y lo digo abiertamente No hay inspectores de trabajo No hay inspectores de trabajo No dan para las empresas que hay Entonces hay que incrementar Las inspecciones de trabajo Sí, curioso Pero luego Hay empresas que reciben Tres veces inspecciones de trabajo Pequeños empresarios Que reciben Tres veces inspecciones de trabajo Cuando en el bar de al lado Cuando en el bar de al lado No van ni una sola vez Y resulta que tienen Trabajadores contratados A media jornada Y trabajando En eso tienes razón A media jornada Doce horas A media jornada Doce horas Pero en eso En eso sí te doy la razón Porque es así Porque es cierto Es necesario Una cosa no quita la otra Una cosa es la normativa Y otra cosa es la inspección Exacto Es necesario reforzar la inspección Porque el nuevo gobierno Que ha llegado Se ha encontrado Con que evidentemente No hay suficiente Y no porque La inspección Sea el lobo Que va A la casa de Caperucita Sino que es fundamental Para garantizar No solo el trabajo de calidad Dino que se cumpla la ley Que es lo más importante Genial Chicos Es que me quedo sin tiempo Tengo a los invitados Esperando desde hace un rato Un rato ya Vamos a hablar ahora Con miembros de la Cruz Roja En el Valle de la Orotava Al final todo está relacionado Queremos saber un poco Qué es lo que hacen En el Valle Que nos cuenten Cuál es su labor A qué personas atienden Quién puede acudir Todas esas cuestiones Los veo por aquí La semana que viene No sé si Supongo que estamos aquí En el norte Igual me mandan Para el sur Yo no sé Si me mandan Para el sur Pues los veo En un par de semanas Ya le estás echando La culpa al director A ver Donde manda Dentro de presentador Dentro de un par de semanas Ellos son los carnavales Así No, pero a ver Yo soy autónomo Y tengo que hacer programa Si no lo cobro Así que Más Jueves Día de resaca Así que tampoco Claro Bueno Podemos hacerlo Igual no podemos grabar Total Si venimos a hablar De los fondos reservados Yo vengo La verdad que tienes Tampoco Oye Los fondos reservados Es una noticia Que no le invento yo Discusiones políticas Y lo de Marruecos Nos afecta todo Nos afecta a todos Y está más relacionado Y también está relacionado Con todo lo que pueda pasar En Gibraltar Y con bases Que pueda querer Poner Estados Unidos Que se nos aparca Tramba aquí delante Todo con diplomacia Todo con diplomacia A ver A nosotros Que no nos bombardeamos Pues yo creo que va a volver A salir Trump Si Trump Ya con lo que han hecho Con la amagada Que han hecho De Estados Unidos Haciéndole una víctima Que no lo va a ganar Es que encima Los demócratas Lo hacen una víctima Con lo que le hicieron ¿Cómo está el mundo? Bueno chicos Gracias Nosotros Hacemos el último corte De publicidad Enseguida estamos de vuelta Como les habíamos adelantado Para hablar Sobre la labor De Cruz Roja En el Valle de la Orotava